El problema de AMD con los drivers es complejo, pero es algo que ellos mismos se han encargado de complicar. En este video te voy a dar la solución al problema de las RX 580 y quizás otros productos de AMD y poder jugar Call of Duty Black Oc 6. Por favor, mire el video completo. No te adelantes, porque voy a estar explicando cosas que son importantes. Primero, haremos un pequeño resumen de la problemática para aquellos que están llegando nuevos al canal y no han visto los videos anteriores. Las RX 580 son unas gráficas muy populares y que medio mundo tiene, sobre todo en Latinoamérica. Esto es debido a su bajo coste y que se puede jugar casi a cualquier cosa de manera decente. El problema empezó en marzo de este año, cuando salió la versión 24.3.1. Luego de esa, no salieron más actualizaciones hasta octubre, cuando salió la versión 24.9.1, saltándose 6 actualizaciones de por medio. Como puedes ver aquí en el historial de Mi 6600 XT, que sí ha recibido todas las actualizaciones. Esto dio pie a pensar que AMD había descontinuado esta gráfica y cuando salió la 24.9.1 en octubre fue una grata sorpresa. Significaba que los poseedores de estas gráficas podrían jugar al nuevo Black Oc 6, que era lo que más interesaba a mucha gente, ya que el juego pedía actualizar al último driver para poder entrar. Pero, lamentablemente, siempre hay un pero con AMD, el driver salió dando muchos problemas, al punto que yo mismo tuve que desinstalarlo e instalar una versión anterior, porque era imposible jugar así. A todas estas pasó algo extraño. En julio salió la versión 24.7.1 y ese driver estuvo disponible también para las 580. Hubo gente que pudo actualizar, pero luego, nadie sabe por qué, AMD retiró ese driver para esas tarjetas. Ya no se podía descargar de la página ni actualizar directamente desde el Adrenaline. Y es ese driver el que les traigo en este video, el driver perdido de AMD, el cual encontré después de una exhaustiva búsqueda, la descarga original desde la página oficial de AMD. Como podemos ver, en la descripción del artículo nos dice Polaris Vega. Si bajamos un poco, nos encontramos con la tabla de compatibilidad donde aparece, entre otras, la serie 500, confirmando que este fue el driver que luego retiraron. Por cierto, hice un respaldo de este archivo por si algún día se pierde completamente de AMD y le hace falta a alguien en el futuro. Todos los enlaces estarán en la descripción. Ahora bien, este driver, al ser también para gráficas Vega, debería ser compatible con todos los APU y procesadores con gráficas integradas de la serie 5000 para abajo. Pero no tengo manera de probarlo. Así que si tienes un APU 5600G, 5700G o más antiguo, un 2400G, puedes probar este driver y dejarme en los comentarios cómo te va con él. Como siempre les digo, sus comentarios son lo más importante de este canal. Permiten recabar información y ayudar a otros con problemas similares. Para instalar este driver, recomiendo usar el método que les va a salir por acá arriba y que dejaré también anclado en la descripción y al final del video. Yo no tengo cómo probarlo, pero mi amigo Kraken tiene una 580, así que nos pusimos manos a la obra por Discord. Lo primero fue que descargara el Drivers y el AMD Cleanup para iniciar la limpieza del driver anterior. Al hacer doble clic en el Cleanup, se reinicia el PC para entrar en modo seguro y hacer el trabajo. Pero aquí nos encontramos con un problema. Windows no arrancaba. Sin embargo, la solución fue sencilla. Retirar la tarjeta de video de la PC y arrancar así, sin gráfica. Ahí sí, entró sin problema y se terminó de hacer el proceso. Esto es algo que pudimos hacer gracias a que su procesador es Intel y tiene gráficos integrados. Si hubiese sido un procesador sin gráficos, la historia sería otra para tener en cuenta. Ya con la tarjeta instalada y la PC encendida nuevamente, procedemos a instalar el driver. De aquí en adelante todo fue normal y como pueden ver acá, es una RX 580 con el driver 24.7.1. Ahora viene la prueba definitiva, Black Ops 6. Arrancamos el juego desde Xbox para PC, porque Kraken compró un código de un mes de suscripción para probar el juego. Y como era de esperar, pide la actualización de drivers, así que le damos a ignorar. Y luego de bajar los shaders, pudo entrar en una partida normalmente. Hay que decir que Kraken tiene una PC humilde, con un procesador bastante antiguo. Así que hacer una transmisión, pues le baja bastante los FPS. Pero él me dice que normalmente mientras juegan puede jugar a unos 80, 90 FPS. Claro, en este caso pues lo vemos a 50, vemos que baja, que sube y a veces se traba. Pero si no estuviera transmitiendo, estuviera jugando en mejores condiciones. No sé si los que tengan el driver 24.3.1 puedan entrar a Black Ops 6. Agradecería mucho si me lo dejan en los comentarios. Pero si no los dejas jugar con ese driver, con este sí. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Dejen su like y suscríbanse por favor. Y nos vemos en el próximo.